Muy buenas noches a las 14 personas que sean 223 personas que sean 387, 507 personas que sean 611 personas que se han conectado el día de hoy, 728. Bueno, hoy en Domingos de Meditación vengo a compartirles, y lo voy a dejar subido, va a ser un live un poquito largo, son una, dos, bueno son cuatro hojitas que voy a leer, que les voy a, tengo rasquiña en las ñatas, creo que son unos pelitos que me tengo que cortar, María Fernanda, I love you, forever my love. Bien, Lunes de Meditation, ¿qué dije? ¿Domingo? Perdón, Domingos de Meditation, my people, hermosa gente. Bueno, maricos, voy a compartir con ustedes hoy la meditación number four del libro Una Llamada al Amor, se los presento, muy hermoso, de Messier, Mr. Anthony de Melo S.G. Sí, nice shit. Lunes de Meditación. Bien. Bien, este live de hoy, este video es para todo aquel que hoy se esté sintiendo como el culo, es para ti. Para ti, que tienes muchas cosas buenas en la vida, salud, estabilidad económica, una familia y demás, pero igual vives como la mierda y te sientes como el puto culo, y no entiendes por qué hijo de puta eres tan putamente infeliz, para ti es este mensaje de hoy. Si por el contrario eres pleno y feliz y vives la verga, retírate porque este mensaje no es para ti. Quiero que hoy solamente nos encontremos los que nos sentimos como el culo. Bienvenido amigo, que te sientes hoy como el culo, que tienes todo en la vida para ser feliz, pero aún así te sientes como el culo, y vives como la mierda, y todos los putos días te levantas sintiéndote como el culo. Para ti es este live. Repito, si eres feliz, open the parche, you are not invited here, you vive feliz con tu vida, esto es solo para los que nos sentimos como el culo. Bien, dicho esto, ya que solamente estamos aquí los que nos sentimos como el culo, y tenemos una vida de culo, para ustedes este mensaje. Bien, entonces, oigan esta mierda, hijo de puta, esto es muy tenaz. Dice así, ¿has pensado alguna vez que has sido programado para ser infeliz? Repito, ¿has pensado alguna vez que has sido programado para ser infeliz? Y que por lo tanto hagas lo que hagas para obtener o sentirte feliz, estás abocado al hijo de puta fracaso. ¿Has pensado? Bueno, te voy a decir que si quieres ser feliz no necesitas hacer ningún tipo de esfuerzo, ni siquiera necesitas buena voluntad o buenos deseos, sino comprender con claridad de qué manera has sido programado. Y esto es lo que ha ocurrido. Párenle bolas, huevones, que esto es muy hijo de puta. Tu sociedad, tu cultura, tus amigos, tus profesores, tus papás, tus tíos, tus primos, tus abuelos, tus canciones, tus poemas, tus pinturas, tu literatura, tus películas, tus obras de teatro, tus tías solteronas. Todo lo que te rodea desde que naciste, maricos, te ha enseñado a creer, huevones, de que no puedes ser feliz sin determinadas personas o cosas. ¿Correcto? Entonces este man dice, echa un vistazo a tu alrededor y verás que por todas partes hay personas que en realidad han construido sus vidas sobre la creencia de que sin determinadas cosas no pueden ser felices. Ejemplo, sin plata, sin poder, sin éxito, sin aceptación, sin fama, sin amor, sin matrimonio, sin amistad, sin espiritualidad, sin Dios, sin alcohol, sin comida, etcétera, etcétera, no pueden ser felices. Analiza cuál es tu combinación. ¿Cuál es esa lista de maricadas con las cuales te convenciste que sin ellas no puedes ser feliz? Entonces, una vez uno se traga esa icueputa creencia, ¿verdad? Uno instintivamente desarrolla un especial apego hacia esa persona o cosa sin la cual uno está convencido de que no puede ser feliz. ¿Entiende el mensaje? Es decir, usted se cree esa mierda y dice, yo no puedo ser feliz si no tengo a fulanito, a fulanita, o si no tengo tal cosita y tal cosita, ¿sí o no? Y de ahí para allá vienen unos esfuerzos increíbles por adquirir la mierda esa, aferrarse, y fue puta esa mierda una vez uno la consigue, y eliminar toda posibilidad de perder aquella cosa o aquella persona a la cual uno decidió apegarse y uno decidió que sin esa mierda no puede ser feliz. Entonces eso lo lleva a uno finalmente a una servil dependencia emocional de ella hasta el punto de concederle el poder de hacerte estremecer al conseguirla, de angustiarte ante la posibilidad de verte privado de ella y de entristecerte en el caso de perderla efectivamente. Entonces dice el man, detente ahora por unos momentos y contempla horrorizado la lista interminable de ataduras que te tienen preso. ¿Sí pilla? Qué bueno, real. Piensa en cosas y personas concretas, no en abstracciones. Una vez que tu apego a ellas se hubo apoderado de ti, comenzaste entonces a esforzarte al máximo en cada instante de tu vida consciente por reordenar el mundo que te rodea en orden a conseguir y conservar los objetos de tu deseo o de tu adhesión. ¡Gracias! Esta es una agotadora tarea que apenas te deja energías para dedicarte a vivir y disfrutar plenamente de la vida, pero además es una tarea imposible en un mundo que no deja de cambiar y que tú sencillamente no eres capaz de controlar. Por eso, maricos, en lugar de tener huevones todos nosotros una vida de plenitud y serenidad, estamos condenados a vivir una vida de frustración, ansiedad, preocupación, inseguridad, incertidumbre y tensión. ¡Qué bueno, real! Porque, ¿qué es lo que pasa, huevones? Que durante unos pocos y efímeros momentos el mundo efectivamente cede a nuestros esfuerzos y se acomoda a nuestros deseos y uno goza entonces de una pasajera felicidad. Mejor dicho, uno experimenta un instante de placer que en modo alguno constituye lo que nosotros creemos y llamamos la felicidad. Porque además viene acompañado de un difuso temor a que en cualquier momento ese mundo de cosas y personas que con tanto esfuerzo hemos conseguido construir escape a nuestro control y se llene nuestro corazón de frustración, lo cual es algo que tarde o temprano siempre termina por pasar. Entonces, aquí hay algo que conviene que medite mañana, hermosa. Siempre que te encuentras inquieto o temeroso es porque puedes perder o no conseguir el objeto de tu deseo. Es decir, por ejemplo, si usted es celoso, siempre que siente celos es porque alguien puede llevarse aquello a lo que yo estoy apegado. Esos son los incertidumbre celos, no es más, marico, ¿se pilla? Nuestra irritación en la vida no se debe a que alguien se interpone entre ti y lo que deseas, ¿acaso no es eso? Observa la paranoia que te entra cuando ves amenazado el objeto de tu adhesión o de tu afecto. No eres capaz de pensar con objetividad y toda tu visión se deforma, ¿no es así? Y cuando te encuentras fastidiado, ¿no es porque no has conseguido en suficiente medida lo que tú crees que puede hacerte feliz o aquello por lo que sientes apego? Y cuando estás deprimido y triste, ¿acaso no ve todo el mundo que es porque la vida no te da aquello sin lo que estás convencido de que no puedes ser feliz? Casi todas las emociones negativas que experimentamos son fruto directo de un apego de este tipo. Of this kind. Así pues, vives agobiado por la carga de tus ataduras y luchando desesperadamente por alcanzar la felicidad precisamente aferrándote a esa hijueputa carga. Ahora, la sola idea es verdaderamente absurda, pero lo trágico es que ese es el único método que nos han enseñado para lograr la felicidad. Un método seguro, por otra parte, para producir desasosiego, frustración y tristeza. Una belleza. Gracias, sistema. Gracias, cultura. A nadie le han enseñado que para ser auténticamente feliz, una sola cosa es necesaria. Desprogramarse. En inglés, disprogram. Liberarse de las putas ataduras. Lo cierto es que no se trata de un proceso doloroso. Al contrario, liberarse de las ataduras constituye una tarea absolutamente gratificante. Con tal que el instrumento empleado para ello no sea la fuerza de voluntad ni la renuncia, sino la... Visión. The vision. ¿You got it? Me perdí. Todo cuanto tienes que hacer es abrir los ojos y ver que de hecho no necesitas en absoluto eso a lo que estás tan apegado. No se necesita, huevones. Es mentira. Que has sido programado y condicionado para creer que no puedes ser feliz o que no puedes vivir sin esa persona o cosa determinada. Acuérdense. Se nos metieron en la cabeza que no podemos ser felices sin tal cosa o tal persona. Seguramente recuerdas la angustia que experimentaste alguna vez cuando perdiste a alguien o algo que era para ti de incalculable valor. Hijo de puta, te ibas a morir. Dijiste me muero, me muero. Se te agarró el alma, hijueputa. Me mato, gritaste. Me mato, me mato, me mato. Estabas seguro de que nunca más volverías a ser feliz. Pero, maricos, ¿qué pasó después? Que pasó el tiempo y aprendiste a arreglártelas perfectamente. Es decir, aquello debió haberte hecho ver la falsedad de tu creencia. Sin embargo, no aprendemos. Seguimos programados. Un apego no es un hecho, huevones. Es una creencia, una fantasía de la fucking mente adquirida mediante una fucking programación. Si esa fantasía no existía en tu mente, no estarías apegado. Amarías las cosas y a las personas y disfrutarías de ellas. Pero, al no existir la creencia, disfrutarías de ellas sin ataduras de ningún tipo. ¿Existe, de hecho, otra forma de disfrutar realmente de algo? Pasa revista a todos tus apegos y ataduras y dile a cada persona u objeto que te venga a la mente lo siguiente. Abro comillas. En realidad, no estoy apegado a ti en absoluto. Tan solo estoy engañándome a mí mismo, creyendo que sin ti no puedo ser feliz. Limítate a hacer esto con toda honradez y verás el cambio que se produce en ti. Repito. Abro comillas. En realidad, no estoy apegado a ti en lo absoluto. Tan solo estoy engañándome a mí mismo, creyendo que sin ti no puedo ser feliz. That without you, I cannot be happy. Thank you very much, my friends. Hoy compartíamos esta reflexión. La meditación number four de Una Llamada al Amor. Libro que me estoy leyendo ahora. Maricos, amen sin apego y amarán de verdad. You got it? Todo es mierda. Todo está en la fucking matrix de mierda. Nos programaron para sufrir. Stop suffering. Desapégate de toda mierda. Libérate. And be happy, my friend. Destinete. Demomete. Adiós. Gracias.